Así como David venció a Goliath, así quiero vencer con el Señor. Así como David venció a Goliath, así quiero vencer con el Señor. Ya no hay gigante que me pueda derribar. Ya no hay gigante que me pueda destruir. Con mi Jesús la batalla ganaré. Oh Jesús, contigo somos más que vencedores. Ya no hay gigantes que nos puedan detener. Santo. Ya no hay gigante que me pueda derribar. Ya no hay gigante que me pueda ya vencer. Ya no hay gigante que me pueda destruir Con mi Jesús Hola, ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Están escuchando Emaús Radio, la nueva forma de escuchar radio. Y vamos a dar la bienvenida a todos los hermanos que en este momento se están conectando a Emaús Radio. Vamos a mandar un saludo a todos los hermanos de la Renovación Católica Carismática de Austin, Texas, y a todo alrededor de los Estados Unidos. También vamos a mandar un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes de los Estados Unidos. Vamos a mandar un saludo para los hermanos allá de Centroamérica, de Suramérica, y para nuestros hermanos allá de México. También que nos están escuchando en las diferentes partes allá en Europa, en las diferentes partes de los Estados Unidos, allá también en Canadá. Y vamos a dar una cordial bienvenida también a hoy que nos acompaña en esta noche. Nos acompaña el hermano José y el hermano Pablo Reveles. ¿Cómo están hermanos? Buenas noches. Y el hermano Jaime también. Buenas noches, hermano Milton. Muy bien. Gracias a Dios aquí. Agradecidos por estar en otro programa más en este día. Saludos para todos los que nos están escuchando alrededor de Austin, verdad, y también en todo Estados Unidos, desde aquí desde el sur de Estados Unidos hasta el norte, y el oeste, y el este, verdad. Bienvenidos hermano José. ¿Cómo está hermano José? Muy bien, gracias a Dios. Aquí está bien listo para compartir aquí un momentito con ustedes. Ya, ya, ya hace ratito que me viene y está el bueno de Milton, pero hoy, ya. Dios me permitió estar aquí, pues, feliz y listo para pintarle rayas al tigre y echarle ganas. Seguir adelante. Bueno, gracias a Dios. Hermano Pablo, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Un bendito sea mi padre. Dios hermano, buenas noches. Muy bendecido, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más para compartir esa alegría del Señor y para seguir aprendiendo y conociendo. Este, esta, preparándonos para esta cuaresma que viene, este aniversario más de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos para servir y para mandarles un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchen en cualquier parte del mundo donde estén conectados ahorita en estos momentos, hermano. Bueno, pues, gracias por, gracias por sintonizarnos, mis hermanos, en este programa que tenemos Caminando con Jesús y María y el hermano, este, el hermano José Sánchez que viene de la, de la, de la comunidad de Elgin, ¿verdad? De la comunidad de Elgin, de este, el grupo de alabanza, ¿verdad? ¿De qué grupo, de cuál es el grupo de alabanza donde se toca, mi hermana? Pues, ahorita estoy sirviendo, estoy en dos, pero el, el de donde me inicié ese, Ministerio de Alabanza, Oasis, pero también estoy con el Ministerio de Niños Ángeles de Dios, estoy trabajando allí. Bueno, es bueno trabajar con los niños, ¿verdad? Porque son el, son el, el talento, son el, este, ahora sí que los que van a seguir este ministerio, este caminar de Jesús, ¿no? Para, entonces, es importante trabajar con los niños. Hermano Pablo Reveles que viene desde la comunidad de, ¿de qué comunidad viene, hermano? San Francisco, San Francisco Javier. Muy bueno, vive en alguien, pero puede participar. No, vive en alguien, pero viene. Participando en San Francisco Javier en el Ministerio, conquistando las naciones para Cristo. Bueno, conquistando las naciones donde han estado, ha estado, este, en. En, donde hemos estado trabajando para, por lo próximo, por los, los, los cuatro, cinco años pasados, en este movimiento del Ministerio, conquistando las naciones, haciendo retiros de sanación, hermano. Creo que es un, ha sido una gran bendición para, para nosotros y para la iglesia y para la gloria de Dios que está haciendo su obra en cada una de las personas. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Pablo, este, hermanos, este, ahí donde están, donde van manejando, donde están, este, están en sus casas en este momento. Vamos a empezar con nuestra oración, mis hermanos. Vamos a pedirles que nos concentremos, ¿verdad? Especialmente en esta cuaresma que empieza el día de mañana, en este miércoles de ceniza, ahora que sabemos que es el primer día de cuaresma, de estos cuarenta días, que eso significa, la cuaresma, cuarenta días. Entonces, este, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo en esta, en esta noche vamos a decirle, vamos a decirle, los que tienen su casita, pueden cerrar sus ojos, ¿verdad? Y ver con los ojos del corazón, los que van manejando, pues sabemos que, este, pueden de alguna manera centrarse en esta oración de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y también de nuestra Madre María, que nos acompaña hoy en esta noche, vamos a decir, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo y concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta noche, le damos gracias, primero que nada, Señor, por permitirnos estar un día más, este, con, con todos los hermanos que nos están escuchando, que están escuchando tu palabra en este día, Padre Santo. Te damos gracias por todas sus familias, por todos los, por el trabajo que nos das para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por permitirnos ser tus servidores. Te damos gracias, Padre Santo, también. Te damos gracias por nuestra salud, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Solamente con amanecer y despertar, Padre Santo, es un milagro, un milagro que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por las enfermedades, porque sabemos que Tú nos traes la sanación y después de la sanación viene, viene alguna misión que Tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. En esta noche también te queremos pedir por todos aquellos enfermos, por todos aquellos enfermos de salud, Señor, pero también por todos los que estamos enfermos espiritualmente, Señor, para que nos des la sanación, nos des la sabiduría, Señor, para seguirte, Padre Santo, para seguir caminando junto a Ti, para seguir perseverando en Tu Palabra, Señor, en ese caminar, en esa puerta angosta, en ese camino angosto que sabemos que es muy difícil, pero que con Tu ayuda todo lo podemos lograr. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias. Te alabamos y también en esta noche te queremos decir bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Señor, porque estamos tan agradecidos por cada una de las cosas que haces. Y en esta noche, Señor, también te queremos pedir especialmente por este tema, este tema de cuaresma, este tema de enseñanza también a la vez, este tema de renovación, de queremos pedir, Padre Santo, para que cada una de las palabras que salga de nosotros, cada una de las alabanzas que salga del hermano José Sánchez, sea para sanación de los demás, para conversión, cada una de las palabras que salga del hermano Milton, del hermano Pablo y de un servidor, Padre Santo, que no sean de nosotros, sino que sean Tus propias palabras, Señor, que va directo a esos corazones, esos corazones que tal vez, este, de alguna manera están pasando por algún problema, Señor, para que le cese esa fortaleza a cada uno de ellos, Padre Santo. Y que nos uses a nosotros que estamos aquí en cabina, Señor, como Tus instrumentos solamente, nada más que instrumentos en esta noche, Señor, que honjas nuestro corazón, que pongas esas palabras en cada uno de nosotros, Padre Santo, y que nos des esa sabiduría para decir lo que es correcto, lo que es Tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Y a Ti, Mamita María, te damos gracias también, porque siempre caminas también con nosotros, siempre vas de la mano con nosotros, también te damos, estamos muy agradecidos contigo, Mamita María, y te rogamos que intercedas por cada uno de nosotros por este tema y por todos los hermanos que están escuchando en este momento y que también intercedas por nuestro presidente Donald Trump para que el Señor lo use grande como instrumento para este país y por eso en esta noche los queremos saludar, Padre Santo, queremos saludar diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase, Señor, Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. A Ti, Madre Mita María, también te queremos saludar diciéndote en esta noche. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, ahora lo que nos queremos dejar con alabanza aquí, con el hermano José Sánchez, que nos acompañe con alabanza, después de esta alabanza regresamos. Amén. La vida aquí en la tierra es un simple momento. Amén. 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 Al cielo hoy se abre y no se empapa, cae la lluvia de esperanzas, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar, aquel que hoy cuesta tanto ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un, gira hacia el norte, olvida el sur, es tiempo aún todavía y hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos unos, seamos dos, este es el contracorriente, proclamaron la verdad. Hoy la verdad, hoy la verdad. Muchas gracias mis hermanos, pues seguimos aquí, muy bonita alabanza del hermano José Sánchez. Entonces, este, hermanos en este momento mis hermanos vamos a presentar a los hermanos, José Sánchez se presentó, pero a los hermanos les gustaría, les gustaría saber mi hermano José, de donde es usted, de que parte es del mundo. Antes, bueno, antes, un poquito antes de, de que el hermano nos diga de donde es, este, vamos a, vamos a, este, el hermano Milton nos va a compartir el evangelio. Claro que sí mis hermanos, buenas noches tengan todos ustedes, hoy en esta noche tan hermosa, estamos bien bendecidos porque hoy nos acompaña el hermano Pablo, no, no, Pablo, Pablo Reveles y el hermano José, de ahí de la comunidad de Elgin y de la comunidad de, de San Francisco Javier. Estamos bien, estamos bien bendecidos hoy en esta noche, el diácono, el diácono Chávez no pudo venir por, a causas del trabajo, se le complicó un poquito en su trabajo, pero, este, él está orando por nosotros ahorita en este momento. Y, este, mis hermanos, vamos a, vamos a, a pasar ahorita a una lectura, hoy les vamos a hablar de, de la santa del día, es de la viata Antonia de Florencia. Pero antes de entrar acá en esta, con esta, con esta reflexión, hablar de, de, de la santa de hoy, de este día, y del, y del evangelio del día de hoy, yo te voy a invitar ahorita en esta noche que vayas y busques tu Biblia. Ve a buscar tu Biblia, te vamos a dar un minuto para que vayas y busques tu Biblia, no sé dónde la tengas, a lo mejor la tienes ahí, ahí en un lugar. Eh, llena de polvo, ve por ella, ve, tráela, hermano, porque es tiempo de que tú empieces a leer la palabra de Dios. El señor te está hablando ahorita en esta noche que pides que empezar a leer la palabra de Dios, el alimento diario de todos los días. ¿Verdad que sí, hermano José? Amén, hermano. Hermano Pablo, verdad que el alimento diario todos los días, la palabra de Dios, el evangelio diario. Mis hermanos, este, vamos a dar un minutito, vamos a, vamos a escuchar una, una alabancita, una alabanza de meditación, hermano José, en lo que los hermanos empiezan a buscar la, a su Biblia, y vamos, ahorita regresamos con ustedes, ¿ok? Amén. 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 Te pido, señor, que me guíes por el buen camino. Te pido, señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que veo y no sé qué hacer. Hoy temo apartarme de todo y luego caer Hoy temo apartarme de ti y nunca volver Sé mi farol que me guíe en alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido señor que me guíes en todos mis pasos Pues a veces pienso que yo me olvido de ti La vida que hoy nos rodea es como agua de alta marea Que me arrastra, me lleva, me empuja muy lejos de ti Sé mi farol que me guíe en alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guíe al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido señor que tu mano me saque de lodo Pues en ese pantano del mundo yo puedo caer Yo sé que tú siempre perdonas todas mis faltas Y aunque pueda caer y caer tú piensas en mí Sé mi farol que me guíe en alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guíe al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Amén, gloria a Dios Y mis hermanos yo creo que ya Ya agarraron su Biblia, ¿verdad? Vamos a empezar ahorita también Este, vayan preparando su Biblia Y en lo que leemos la reflexión del santo del día Vayan a buscar en la palabra de Dios el Marcos 10 Marcos capítulo 10 versículo de 28 al 31 Vayan buscando Marcos 10 del 28 al 31 En lo que nosotros vamos a leer la reflexión De la santa de este día La santa de este día es la Beata Antonia de Florencia Nació en Florencia en el 1401 Poco se sabe de su infancia A los 15 años Se casó Tuvo un hijo Y estando todavía muy pequeño Ella en viudo Para atender a sus necesidades del hijo Aceptó un nuevo matrimonio Con igual fortuna Pues el marido murió pronto Entonces ella decidió Que ni el mundo era para ella Ni ella para el mundo Y una vez que el hijo Pudo valerse de por sí mismo Ella entró A las hermanas terciarias Regulares de San Francisco Desde entonces el convento fue Su pobre y durísima familia Con su forma de vida Edificó Sus compañeras Y también mereció La estima de sus superioras Que el ejemplo de esta santa Que sufrió Desventuras Y calumnias Que no la apostaron Porque venció Sus propias tribulaciones Curando las ajenas Nos permite el Señor Durante este año Crecer en santidad Curando las heridas Y el dolor de nuestros hermanos Y familiares Y familias Vea que Antonia de Florencia Intercede por nosotros Ok mis hermanos Vamos a pasar a la palabra de Dios Al evangelio del día de hoy Como les vuelvo a repetir Está en Marcos 10 Capítulo 10 Versículo 28 Al 31 Marcos 10 28 31 Habla Señor En aquel tiempo Pedro se puso a decir A Jesús Ya ves que nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo Les aseguro Que quien deja casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O tierras Por mi Y por el evangelio Recibirán ahora En este tiempo Cien veces más Casas Hermanos Hermanas Madres E hijos Y tierras Con persecuciones Y en edad futura Vida eterna Muchos primeros Serán los últimos Y muchos últimos Serán los primeros Esa es palabra del Señor Ok Queridos hermanos Que hermoso Que este último día Del segundo mes del año Nuestro Dios Nos esté dejando Esta enseñanza Tan bonita Generosidad Él dice en su palabra El que recibe en mi nombre A un niño como este A mi me recibe El Mateo 18.5 Por tanto Nuestra generosidad Como cristianos Es integral Es generar Generosidad Con los consagrados Y misioneros Comprometidos Al cien por ciento En el evangelio Jesús Nos está respondiendo Que con seguridad Quien se dedica A la obra No le faltará nada En la medida Que sirvamos al Señor De corazón En esa misma proporción Y hasta cien veces más Él nos concederá Lo que decidimos Dejar Que para nosotros Es de gran valor Él colocará Almas generosas Que contribuirán A la obra Entonces Si nos damos cuenta Por un lado Jesús nos exhorta A ser generosos Y por otro lado Que seremos beneficiados También Por la generosidad La generosidad Que viene de lo alto ¿Alguna vez Mi hermano Has pensado Cuál es el nivel En que está Tu generosidad? Yo te invito En esta noche Que cierres tus ojos Y Y traigas a tu mente ¿Cuántas veces Has ayudado A aquella persona Necesitada? Aquella persona Que Que ha extendido Su mano Para pedir ayuda Y tú se la has brindado O aquella persona Que te ha extendido Su mano Para pedir ayuda Y lo has negado En esta noche El Señor te Habla a tu corazón Y Y te dice que Que seas generoso Generoso con los demás Y no te preocupes De las cosas materiales Porque el Señor El Señor Va a proveer Tus necesidades Todo lo que Todo lo que tú Necesitas El Señor Lo va a proveer Solo tienes que Confiar en Él Ser generoso Con los demás Amoroso Cariñoso Ser obediente Con la iglesia Con las cosas También hay De tu casa Con tus hijos Con tus hermanos Con tus vecinos Con toda aquella persona Que está a tu lado Con aquella familia Que ahorita Está pasando Por momentos difíciles Tú sabes De quién te estoy hablando Aquella familia Que no tiene que comer Ahorita en este momento Tú los conoces Y si tú tienes Algo de comida Ve y llévalo Ve Llévala Y llévales algo de comer El Señor Conoce Las necesidades De cada uno Piénsalo Y hoy que vamos A comenzar Con esta cuaresma Empieza también A hacer obras Obras de caridad Obras de Obras buenas Para con el Con el persona Que está a tu lado Con la persona Que convive contigo Yo no sé quién es Pero tú sí sabes Vamos a comenzar Esta cuaresma Haciendo también Obras de caridad Obras de misericordia Y sea generoso Con los demás Vamos a continuar Con el programa Y Y bien esta noche Nos acompaña Nuevamente El hermano Pablo Reveles Y el hermano José Y el hermano Jaime López Hermano Jaime López Gracias Gracias hermano Milton Gracias hermano José Hermano Pablo Gracias por estar Esta noche Este Acompañándose En esta noche ¿Verdad? Pues estamos bien contentos Hermanos Que nos acompañe El hermano José Sánchez De la comunidad De Elgin, Texas Del grupo de alabanza Oasis 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 Le entendí otra palabra No me lo sé Este Del grupo de alabanza Oasis hermano Pues estamos muy contentos El hermano Pablo Reveles Ya nos acompañado En otras ocasiones Ya creo que en dos ocasiones ¿Verdad mi hermano Pablo? En dos o tres ocasiones Dos o tres ocasiones Y con esto La tercera vez Que nos acompañe El hermano José Sánchez Es la primera vez Esperemos que no sea La última Que nos siga acompañando Con estas hermosas alabanzas Que nos trae Y antes de que nos siga Que siga alabando El Señor Mi hermano Pues a todos los que nos escuchan Les gustaría saber De donde es usted De que parte del mundo Es usted Mi hermano De donde viene Yo soy de allá De un ranchito Allá en el estado De San Luis Potosí Mi rancho se llama Mil Pías En Santa María del Río Este Bonitos recuerdos Que traigo de allá Pero este Pues hoy Dios me tiene aquí Y pues Me siento alegre De poder servirle A través de la alabanza Y pues Tengo ya ¿Qué? Seis años Que me Que me arrime A los pies del Señor Y pues Ha sido toda Es una bendición Momentos difíciles De dificultad Pero este Este Yo creo que no hay mejor forma De En esta vida De seguir adelante Que Que mejor que Servirle a Dios Yo creo que Que está la verdadera felicidad Y pues Por fe Y por certeza Lo digo Lo recalco que Que esos seis años Han sido Lo mejor Estar aquí Serviendo Dios Con la gloria de Dios Usted le agradece Alabando al Señor Alabando al Señor Cantándole Aparte de que Ten una oración Cuando va y Se acerca al santismo No solamente Va y oras Sino que también Hace oración A través de la alabanza ¿Verdad? Si Este Pues Yo cuando Bueno yo vi mi encuentro Arcohírio Ya hace seis años Y pues Este Pues fue Algo hermoso Que Si El encuentro De jóvenes Este Desde ahí Pues Antes no No tocaba la guitarra No nada Si cantaba Pero música De afuera Canciones de afuera Pero pues No sé En ese encuentro Yo 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 llegué pidiendo Como Como ese Algo Que me hacía falta Y pues Yo le pedía Yo siempre le pido A Dios Siempre le pedía Desde ese momento Que me pusieran Algo Que 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 O sea que yo Yo me sintiera alegre Que yo estuviera alegre Porque pues En aquel tiempo No conocía De la palabra de Dios Entonces yo decía Señor pues Si me vas a poner A predicar Se me va a hacer aburrir O sea Yo le pedía Iniciarme en algo Que a mí Que yo me siento De lo que me gusta hacer Si Y pues Un Un alabanza ahí Que me La verdad Me doble Y pues Entonces yo decía Como les explico A mis compañeros Afuera Que Que yo sentí Es Y pues son Yo creo que Las experiencias Hacia lo celestial Hacia lo que es Dios Nos pueden explicar Con palabras Por eso Yo Para mí La mejor forma De explicar Es Cambiar de vida Llevar una vida Que aquella persona Diga pues Que las personas Esta persona ¿Qué le pasó? Ya no es la misma Sí Sí Este ya no es Ya no es el día antes Nada que ver Y pues yo siempre he dicho Este Aunque fallo Cometo errores Pero yo siempre he dicho No hay mejor forma De agradar a Dios Que un testimonio Un evangelio Que Que Pues como dice la palabra Dice que la palabra Es vida Y es luz De aquel De todo aquel Que la recibe En su corazón Y pues Yo así Así lo creo Y así lo pienso Amén Gloria a Dios Mi hermano Pues nos da mucho gusto Tenerlo aquí Primero que nada Le queremos agradecer Ser parte de Mouth Radio Parte del hermano Milton Tener un servidor Y agradecer Agradecer Primero que nada A Dios Porque lo mandó Para acá Lo mandó aquí A la radio Aquí a Alabar al Señor También Aquí en el estudio Y muy agradecidos La verdad Muy bonitas alabanzas Que usted nos tiene ¿Verdad? Las que el Señor Le ha dado a usted También mi hermano Pues este Los hermanos Les gustaría saber Cómo es que usted Se inició en el camino De Dios Cómo hizo su conversión Sé que nos contó Un poquito Pero Sí Sí pues Como lo dije Al principio Este Cuando yo decidí Vivir Me encuentro Yo Yo buscaba Porque pues Pues afuera Cuando estás afuera Este Todo Todo el ambiente Que se vive Es ¿Cómo se diría? Pasajero O sea Vives el momento Te sientes bien Pero al final Vuelve el vacío Entonces Y por eso Me recordaba Y mi abuelo Siempre me decía Que Que siempre Mi abuelo Desde niño Me decía Dice Tu corazón Siempre tiene un vacío Va a tener un vacío Que es el lugar Que ocupa a Dios Y si tú Quitas a Dios Y ahí no va a haber nada Que lo pueda llenar Siempre te vas a sentir Con la necesidad De De tu infelicidad Que no eres feliz Y entonces Yo sentía eso Vándole Por Mi juventud Me lamenté Todo así La deriva En el mundo Pues De una cierta Verdad En el mundo Haciendo lo Haciendo lo que El mundo quiere Que yo lo haga Y pues Como dice El mundo El mundo Desde el principio Desde que Crucificaron a Jesús Nunca Nunca Quiso escuchar La verdad Y yo sentía eso Y entonces Cuando yo decidí Vivir mi encuentro Yo voy a ir a vivir Ese encuentro Pero yo quiero Yo quiero encontrar Allí lo que busco Yo quiero Encontrar la felicidad Allí Y entonces Pues cuando llegué Allá fue lo primero Que le dicen a uno Abre el corazón Abre tu corazón Y déjate llevar Porque pues Si no abres el corazón Te vas a venir Y entonces Yo sí Era rebelde Y todo Sí era rebelde Pero Desde ahí Yo observaba Iba a captar Trate de captar Lo más que pude Y sí Hubo El primer momento En el que En el que yo sentí Algo que nunca había sentido Fue cuando expusieron El Santísimo Yo había visto En otras veces La exposición Del Santísimo Pero no No le daba Esa importancia Ah sí Ahí está No creía Y en ese encuentro En mi encuentro Cuando lo pusieron Exhalé como No sé Exhalé con Suspiro Como Y ahí Sentí algo Realmente No lo puedo explicar En palabras Si alguien me dijera ¿Qué sentiste? No lo puedo explicar Simplemente Yo sentí algo Que Que está hoy en día Es lo que me tiene aquí A base de eso Que yo sentí Y sigo Sigo luchando Sigo aquí adelante Pero si fue algo Que En palabras No lo puedo explicar ¿Para qué voy a Para qué voy a decir Que sí Si no puedo Simplemente Queda Queda Esa alegría Adentro Ahí se dio cuenta Que el Señor Estaba ahí con usted Que el Señor Estaba vivo Está vivo ahora Sí Ahí es donde Donde yo estoy Porque Porque pues Normalmente Cuando uno anda afuera Lo primero que dice Todos dicen que está Está bien Dicen que Dios Como un cuento Pero no le doy Esa importancia Que Ahí yo descubrí Es verdad Y de ahí para acá Creo Y por eso estoy aquí Porque yo creo Que Dios está vivo Amén Gracias Gloria a Dios Mi hermano Pues nos da mucho gusto Que usted haya sentido Que le haya abierto La puerta del corazón Especialmente Para que Jesús Entraje en su corazón Y su fe Aumentara Porque como dice La mujer no creía No lo sentía Cuando Cuando veía Que estaba el Santísimo Ahí Pero en ese momento Pues Jesús Entró Usted abrió la puerta Y le entró En su corazón Y usted Bueno Yo quiero saber Quien es Jesús Pues ahí está la respuesta Aquí sigue en el camino de Dios Aquí estamos Gracias a Dios Bueno pues aquí también Tenemos al hermano Pablo Rebeles Que nos acompaña De este Conociamos a San Francisco Javier ¿Verdad? San Francisco Javier Nos está acompañando De la comunidad Francisco Javier Y también este hermano Pablo Pues también nos gustaría saber ¿Dónde es usted? Bueno Bueno pues yo creo que ya Ya les he platicado anteriormente Un poquito Pero les voy a platicar más Porque siempre hay personas Siempre hay Alguien que quiere saber Y un poquito de testimonio Como es que uno Ha empezado a vivir Una vida nueva Una vida con Verdadera Una vida llena de luz De amor Yo soy Originario de Guanajuato De un rancho Que se llama San Pedro de la Sierra Municipio de Dolores Hidalgo Es un rancho Más bonito de México Y gracias a Dios Muy bien Bueno que Yo Me vine para acá Para Estados Unidos Con un sueño Con ganas de De tener algo De saber De tener Bienes materiales De tener cosas Pero Detrás de eso Siempre Hay algo Como dice el hermano Que siempre hay un vacío Hay algo que Necesita el corazón Hay siempre algo Que necesitamos Que Ya lo tenemos Allí en el corazón Pero hace falta Que Como motivarlo Como alimentarlo Como Crecer más Entonces Pues Me vine para acá Para Estados Unidos Y Aquí Empezamos a trabajar Empecé a trabajar Por Diferentes Empresas Yo quería ser Muy rico Y Ando en muchas Empresas Y andaba Investigando A ver dónde Ganaba más dinero Y cómo le hacía De todo Y muchas personas Este Fuera de las cosas De Dios Dicían No Pues que Hay que traer droga Hay que traer Cosas así Y si hay dinero Y que esto Y que esto Y que esto Otro Pero No Yo miraba Todos los problemas Que Se enfrentaban Las personas Empezando con familiares Con drogas Con vicios Con todo eso Y finalmente Terminaban Presos En las cárceles O Matados O X cosas Y dije No Pues esta Esta vida No No es buena No es para mí Entonces Yo Buscaba algo más Y Llegué Hasta el punto Que llegué A donde yo quería llegar Llegué A la iglesia Abrí mi corazón Y empecé A relacionarme Con Con La iglesia Con las cosas de Dios Y abrí mi corazón Y Jesús Fue empezando A limpiar Este Mi corazón Él fue el que empezó A hacer la obra Porque Así como Cuando Jesús Nació Jesús Nació en un pesebre Allá en Jerusalén Que solamente Había puros animales Solamente estaba lleno De tigres De vacas Y burros Y todo Y así estaba mi corazón Mi corazón Estaba lleno de animales Siempre había tigres Había temerarios Había Este Gilguerillas Había Un montón De De animales Que estaban allí Y no dejaban Que la presencia De Dios Creciera en mi corazón Entonces ya Cuando Le dejé que Dios Entrara en mi corazón Entonces Fue limpiando Fue sacando Todos los animales Fue creciendo Y fue Regrabando Mi corazón Fue limpiando Y fue Quedando Grabado Su palabra Sus Testimonios Sus La vida de santos Vida de la iglesia La Vida de La vida verdadera Que es la que Todas Las personas Deberíamos Ir viviendo Hermano Y para mi Ha sido una bendición Muy grande Porque Dios me ha llevado Por muchos lugares Donde Yo jamás Me imaginaba Que me iba Que iba a andar Y ahora No me canso De darle gracias Porque solamente Eso es lo que Tengo para decirle Dale gracias Dale gracias Porque Siempre que Yo pongo Un poquito Un granito de arena Con mi servicio El me bendice Lo triple Me lo cuatriplica Las bendiciones Con el poquito Que yo le doy Aunque no me canso De decirle gracias Y gracias Al señor Porque no Si pues si Mire que hermoso Ahora que Ahora usted A través de esta conversión Que hizo A través de esta conversión Que hizo Pues ahora anda En varios lugares De misión En México En Colombia En África Donde más hermano Bendito sea Dios Hermano Que ahorita Gracias a Dios Nos ha llevado En Colombia En México En Honduras Honduras En El Salvador Y próximamente A lo mejor En Guatemala A lo mejor En Perú hermano No han ido a Perú En Perú No todavía no Tenemos la oportunidad Hermanos Pero también Vamos a ir para Ohio También en unas Dos semanas más Y aquí en Estados Unidos También en Atlanta En muchos lugares De aquí de Estados Unidos Hermano Y allá en México También han ido hermano En México En muchos lugares En Guerrero En Michoacán En Guanajuato En Zacatecas Aguascalientes En San Luis Potosí Bendito sea Nuestro Padre Dios Que con cada servicio Que yo le doy Un fin de semana Gano más Que lo que Que lo que yo gano En un año De trabajo En la compañía Entonces yo estoy Plenamente agradecido Con mi Señor Unamente agradecido Unamente agradecido Por las cosas grandes Que me ha mostrado Y que me ha Enseñado En este caminar Buenas bendiciones hermano Bendito sea Dios hermano Bendito sea Dios Mis hermanos Que está bien bendecido Por este Por el Señor La verdad que si hermano Que lo ha usado Grandemente Como instrumento Para ir Para ir a llevar Esas palabras De aliento De fortaleza Todos aquellos hermanos Que se encuentran En aquellos países En México En Nuestro México En Centroamérica En Sudamérica También donde han ido Y pues de aquel lado Del charco Como dicen por ahí Allá en Europa En Nártica Perdón Oiga hermano Pablo Y en aquellas misiones Que usted ha ido ahí Algo Algo que Que le haya llamado La atención O algo Algo que Algún milagro Que haya visto O si O algo Algo que le haya Pasado Algo así Mira yo Algo que Que me pasó A mi Personalmente Que 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 a la mejor Personas Pensaban que yo Me iba a incomodar Una vez fuimos a Colombia Hermano Este Nos fuimos Agarramos de aquí Nos fuimos Agarramos el vuelo Y llegamos allá Y resulta que en México Se me perdió Mi mochila Hermano Y allá Llegamos a Colombia No llegó la mochila Y toda la semana Tuve que conseguir ropa Para poner Entonces anduve una semana Sin ropa Bueno sin cambio Tuve que conseguir más Y es una bendición Grande porque aprendí mucho Y bueno Aprendí que siempre Las cosas O uno no está seguro En los lugares Donde uno va O donde uno pasa Porque ahorita Sabemos que estamos aquí Mañana no sabemos ¿Qué pasó con la maleta Hermano? Llegó hasta la que Ya nos íbamos a venir De allá para acá Si mejor ya me habían dejado Ya voy de regreso Oye Oye hermano Pablo Entonces Usted Entonces Usted detalle universal Andale Andale Y lo más Yo he invitado a varias personas Yo he invitado a varias Este También varias personas Y hermanos Que han venido Que vienen de otros lados A los grupos de oración De repente También se les pierden sus cosas Por ejemplo Una maleta O algo así Y este Y pasan así Por las mismas cosas Que le pasó Solo hermano Pablo Yo también Normal en los aviones Siempre pasa Eso no te preocupes Bueno pues Que este Pues Que monitor Oiga hermano Y la maleta si la recuperó O se quedó en el aeropuerto No Si recuperó Llegó para allá otra vez Completita Completita Pero ya cuando ya nos íbamos A regresar para acá Ya cuando venía Llegó para allá Me la traje para acá otra vez Limpiosita la ropa Sí Todo igual Como que iba Desde aquí para allá No ¿Cuántos años Cuántos años Tienen su caminar Hermano Pablo Ya este En este camino Yo creo que Unos seis años Unos seis años Que empecé Y ya ahorita Ya más 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 en el servicio Yo creo que voy A unos cuatro años Unos tres Cuatro años Este Que el señor Me ha ido Mostrando Ya me ha ido enseñando Ya ha ido Poco a poco Trabajando en mí Y Yo creo que Algo muy Muy hermoso Y muy sencillo Que Yo pongo como ejemplo Por ejemplo Esta habitación Aquí donde estamos A veces Cuando No tiene uno al señor Siempre Tiene uno El corazón Lleno de imágenes Cuadros De una forma Y de otra Por todas partes Que no son Prácticamente Ni nos Llevan hacia Dios Ni nos dejan Ninguna enseñanza Y cuando uno Le abre las puertas De su corazón A uno El señor va limpiando Todo Y va poniendo Siempre En las paredes Las va Remodelando Poniendo Nuevas imágenes Nuevas palabras Nueva enseñanza Nueva formación Y Y ya ve que Pues nadie puede dar Lo que no tiene Entonces si uno No tiene a Dios Pues uno no puede hablar De Dios No puede dar a Dios Porque Si uno no tiene amor No puede dar No puede dar amor A veces uno Yo Me pasaba que Muchas veces Confundía el amor Con las relaciones Sexuales Y pues eso No es así Entonces Son cosas Muy diferentes Y ahora que ya El señor Me ha ido Poco a poco A poquito Dando un poquito De sabiduría Este Ahí vamos Poco a poco hermano Porque pues Nunca dejo uno De aprender Hasta que Todavía Después de muerto Ya todavía Va a seguir Uno aprendiendo Más Nunca dejen de aprender Siempre hay muchas Es tan extensa La palabra de Dios Que nunca terminamos De aprender Es muy hermoso Seguir estudiando Preparándonos Cierto Pero principalmente Preparándonos Como La mejor preparación Es pues Dar amor Al necesitado Llevar Lo que El necesitado Servir Ser un buen Servidor Del señor Hermano Pablo También hay Por ejemplo En los países Por ejemplo Que ha visitado Como los países Pobres O ciudades Que hay mucha Pobreza También Ha tenido Alguna Ha visto así Por ejemplo También De eso Muchísima Pobreza En lo que Usted Ha ido O como Usted Ha mirado Si En muchas Áreas En muchos Lugares A veces Uno Piensa Que a veces La pobreza Es A veces No tener Que vestir O que comer Si hay Necesidad De a veces Que comer O que vestir Pero a veces La pobreza Más grande Es la pobreza De la palabra De Dios Eso es La pobreza Más grande Y creo Que es el hambre Más grande Que hay En el mundo Entero El hambre De la palabra De Dios La necesidad De los bienes Materiales De vestir Todo eso Si hay Necesidad Y si El señor Ha puesto Muchas Personas O niños O comunidades En mi camino Y me ha mostrado Que si hay Necesidad Y a veces En muchas personas Que hay necesidad A veces La presencia De Dios Se muestra En ellos En su corazón Hay una esperanza Siempre hay Toda esa lucecita Que es Dios Cristo Jesús Que permite En sus corazones Una hermana Que está llenando De misionera Por África Me platicaba Que cuando Máximos Es el 10% El 10% De católicos Allá Entonces Muchos están Tienen hambre ¿Verdad? Hambre del señor Pues les lleven La palabra de Dios Y está muy escasa Muy poquita Siblecia Muy poquito Catolicismo Entonces Si Pues necesitamos Ir a estos países Donde más Como dijo usted Donde tienen más Hambre del señor Donde no hay Quien les lleve La palabra Más que la necesidad De Económica Es la La necesidad Espiritual Cierto Que tienen Cada uno De ellos Y nosotros Que tenemos Aquí Todos Que tenemos Este Estamos llenos De iglesias Tenemos muchísimos Sacerdotes ¿Verdad? Y Y no lo Aprovechamos No aprovechamos ¿Verdad? Este Todo lo que nos pone Nuestras manos En Esta facilidad Que nos pone el señor Para ir a adorarlo ¿Verdad? No queremos aprovechar Nos va a frujer A veces ir a A la misa Nos va a frujer Ir al santísimo Los santísimos Hoy Este Los Este Están vacíos Prácticamente Va uno Y pues No hay Nada ¿Verdad? Las capillas Es como Vamos a ver También De ejemplo A veces Están Están casi Vacías Cuando está Perfecto El santísimo Despuesto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Hay personas Como cuando hay un evento Hay un retiro A veces La gente dice Que vienen caminando Desde por allá Desde la sierra ¿Verdad? Ha escuchado A veces Vienen así Y este Caminan ¿Sabe cuántas horas? Para poder llegar A ese retiro O a ese evento Que va a haber Y este Por ejemplo Nosotros tenemos El vehículo Y a veces No vamos No quieren ir ¿Verdad? Y lo que está diciendo El hermano Pablo Es hambre Es hambre de Dios Es hambre de Dios Que hay mucha hambre de Dios Y también este Hay muchas personas También este Que Que saben mucho De la palabra de Dios Pero no enseñan No comparten Mi hermano Si estás escuchando Ahorita ahí Estás ahí en tu casa Y si tú sabes Si tú sabes De la palabra O si tienes ganas De enseñarle a los demás Adelante Hay mucha necesidad Hay mucha gente Que Que necesitas Saber Necesita que aprender Más de Más de nuestra fe Más de nuestro Señor Jesucristo Más de nuestra Santa Madre De la Virgen María A mi hermano Como el hermano José Le gusta El alabanza Lo llena ¿Verdad? Cantarle Alabarle al Señor Así mi hermano Si tú tienes Algo así en tu corazón Que si sabes Que Si te pones En tu corazón La música Adelante Échale ganas Usted que le diría A un hermano Que le pone En su corazón Que quiere alabar Al Señor Pero no sabe Por donde empezar Usted que les diría Hermano José Pues Este Siempre Pues Lo primero Que se necesita Es Las ganas Siempre Todo Para cualquier Actividad Que uno quiera realizar Están las ganas Y pues En cuestión De Alabarle al Señor Si este Dios pone Medios Por ejemplo Este Yo ahorita estoy Porque dice Dice Que lo que Dios Es como los dones Que Dios le da A uno Se los da A uno Se los provee Para que uno Ayude a las demás Personas Entonces Pues Yo lo único Que los puedo Invitar Ahorita es Estoy Ahorita Yo estoy Dando clases Por Pues Diría que por mi Pero Estaría mintiendo Porque Dios Así quiso Porque Dios Permitió Porque Ya tenía Bastante Tiempo Que yo Decía Es si o Es no Es como Que si quiero Pero no quería Pero al mismo Tiempo Siempre estuve Con eso Y Yo un día En el santismo Dije Ok Señor Tú Tú Decir Yo me pongo En tus manos Si tú quieres Que Que yo Que yo Haga este servicio Marcame Si Tú tienes La última palabra Y Pues si Se fueron Acomodando Las cosas Este En aquellos Tiempos Entonces Yo tenía Bastante Bastantes Actividades Pero más de repente Como que Se me fueron Cerrando Y yo decía ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ya estaba Como Ahora sí Que como Como en desacuerdo Con el señor Bueno pues ¿Qué onda señor? Uno pone Y Dios dispone Yo estoy luchando Y Yo estoy luchando Por seguir adelante Y tú Me vas cerrando Las puero Y entonces Ya caí Ok Pues yo otra vez Pidí que quería Un espacio Para compartir Las clases de guitarra Entonces Ahora sí Ya tengo tiempo Ahora ya no hay excusa Y si pues Aprovechando acá Que el brother Me dice que 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 les puedo decir Pues No más Hacerle la invitación Este Yo ahorita estoy Compartiendo las clases Allí en la iglesia El Sagrado Corazón En Ergentejas Este Es Los miércoles A las Ocho de la noche En el En el edificio De la doctrina Este Allí Todos son bienvenidos No se excluye a nadie ¿En qué salón es hermano? Es en el salón 11 A veces es el 13 Pero Allí en cualquiera Igual pues Si alguien está interesado En asistir O tiene ganas de ir Este Me encuentran Tengo mi página en Facebook Me pueden encontrar Como José González O me pueden hablar Mi número está en el 512-893-0217 Repito para que Por ahí apunten bien 512-893-0217 Y pues A ver Prueban a decir Lo voy a poner Ahorita aquí en el Face 512 512-893-0217 0217 Para todos los hermanos Que están escuchando Las clases de guitarra ¿Cuándo van a comenzar hermano? Ya está Ya está Ya iniciamos Este Ya Pueden seguir integrando ¿Verdad? Si No Todos son bienvenidos Este Igual ya hay unos más avanzados Pero pues Les dejo Sus tareas A cada quien Hasta nosotros vamos a ir Si le digo Y este Me pueden hablar Este Si Por la Pues Yo le estaba pidiendo Que si tiene una guitarra O se la pueden llevar Igual pues Si no Allí les conseguimos una Pero Que no sea Porque muchas personas Me han llegado Es que no tengo guitarra No se preocupe Nomás que tenga Y pues algo Que también quiero recalcar Porque ya me pasó Varias veces Que a veces llegan Llegan Así alumnos Pero Oye hermano Es que yo quiero Que me enseñe A sacar el correo De no sé qué No Le digo Las doy Las clases son gratuitamente Pero el requisito Ese es Yo quiero hacer Personas para Cristo Hacer músicos para Cristo Amén Porque ya Músicos para afuera Pues hay bastantes Hay muchos Si le digo No hay que Hay que Hay que luchar Hay que Hay que hacer La obra de Dios Y me imagino Que Dios No quiere Que yo prepare Una persona Para que cante Afuera Y también Imparte un poquito Como clases De canto O solamente Guitarra Pues Gracias a Dios Leo que Dios Acomoda A todo Yo creo Que ese fue Un medio Que también Dios Para hacer crecer Mi ministerio Porque mi ministerio De alabanza También estaba Se estaba quedando Solo Y ya éramos Tres Cuatro Los mismos Ya cansaron Y pues Gracias a Dios Ahorita las personas Que se han integrado A las clases Se han integrado Al coro Y pues Eso también A mí A mí me gusta Eso quiere decir Que hay un interés De alabar De la alabanza Dice Ok hermano Pues A las clases Y luego Que No pues Ahí está el coro Y si Las personas Que ahorita Están yendo Gracias a Dios Se integraron Al coro Y ya nuestro coro Ya va creciendo Otra vez Ya ustedes Les dicen Cómo afinar La voz Cómo hacer No que nada más Entren al coro Y ya Sino que les ayudan ¿Verdad? Si, si Leo No soy el gran maestro Pero este Yo creo que Cuando uno pide A Dios Pues Dios Si Claro que Si Todo se va A mí Me dio Todo eso Me ha dado Él Porque Yo antes Batallaba Para sacar Los tonos Un canto Lo fui adquiriendo Bueno Este Pues también El maestro Allí con Manuel Ortiz Él me ha ayudado Bastante No tengo Nada que decir Me ha echado Bastante La mano Y pues Él Si sabe Bastante Cuando yo Le he pedido Me ha ayudado Y pues También Le mandamos Saludos Y ahí Sigue en el Correl También con nosotros Un saludo Para el hermano Manuel Ortiz Ahí que nos está Escuchando Hermano También sabe tocar Muchos instrumentos ¿Verdad? Oh Sí Tiano guitarra De todo Le toca Todo lo que tenga Cuerdas Y teclas Y botones Sí Todo lo que Sí Él sabe Bastante A mí también A mí también Este También A mí siempre Me Siempre he querido También como dar Clases de computación Pero más adelante A ver qué pasa A ver si ¿Verdad? De pasar unas clases De computación Las clases básicas Para las personas Que no saben usar La computadora Cómo abrir un correo electrónico Cosas así Cómo usar una impresora Que es cosas Las cosas básicas Como abrir Correo electrónico Este Poder usar la impresora Es que de repente Te mandan un correo electrónico Un recibo o algo Y este Y no sabes cómo Descargarlo Y cosas así Lo básico Y quizás más adelante Vamos a ver si Podemos abrir un curso También este Para los hermanos Que no pueden Oye hermano Y las clases Este Son en elguien De ocho A qué horas De ocho a diez O de ocho a nueve Hasta que la persona Se cansa Y dice Yo me voy Hasta que los dedos Aguanten Sí Sí este Pues gracias a Dios Que tenemos también Al padre George Que nos Pues eso Pues para mí Es un buen sacerdote Todos los sacerdotes Son buenos Pero él Él nos ha dado Esa libertad De que Porque Ya de que la mayoría De las iglesias Tienen su cierta hora ¡Ey! Ya nadie aquí A las nueve Fuera Y pues él Mientras no hagan desastre Mientras cuiden Este Ahí pueden usar Por eso Son las cosas Qué bueno Gracias a Dios Que Pues no Pues Sí El horario Que tenemos Contemplar Es como lo más Tardar nueve y media Para ti A mí ya tarde Sí también También el padre Nos este Nos permitió grabar Las misas También fuimos a hablar Con él Para decir el padre Nos probamos a grabar Las misas Dice Sí claro que sí Y más que nada Lo hicimos por las personas Hay personas este Que ya están grandes De edad A veces no pueden caminar Hermano Están en una cama O sea hay personas O sea hay personas Que están este Convalescientes O sea personas Que no Que no No pueden No pueden este Venir a misa Personas de edad avanzada Edad avanzada Exacto Y este Y el señor Puso en mi corazón También Dije a ver Un día Buscar una forma De cómo hacerle Para que pueda llegar Este La misa Para que la escuchen Para que la miren Todos los domingos Y Fuimos a hablar también Con el padre Con mi sacerdote También Padre George También También es mi padre El sacerdote De mi comunidad Y este Y también Él nos autorizó Es muy buena gente Lo queremos mucho Ahí en Alien Texas Saludo para el padre George Y también para el diácono Botello Muchas gracias hermano Este Por Así que Por todo este testimonio Por bueno Ya este Escuchar a los hermanos Quieren ir a aprender A tocar Y a cantar No solamente tocar Sino a cantar también Y si no tienen la voz Seguro que el señor Les va a dar ese don Si a mi también Como me gustaría cantar Pero mi voz A lo mejor si Ahorita si que Ahorita me pone una alabanza Y me la hace Ahorita la ayudo a cantarla Vamos a Si nos puede Compartir una alabanza hermano Lo que usted quiera Está bien Algo Dejeles Comparto Un poquito más Este Yo les invito A todos los hermanos En cualquier parte Del mundo Donde nos estén Escuchando A que Si tienen Algún interés O Dios les pone Algo en su corazón Que El servicio O el Aprender A algún A tocar guitarra O cantar En algún coro Que se acerquen A sus comunidades Hablen con sus sacerdotes En sus parroquias Sus iglesias Yo sé que En estos momentos Hay Muchas personas De diferentes lugares Mirándonos Escuchando este programa Y yo les invito A que Siempre Siempre hay lugares Donde Integrarse Uno siempre hay Están las puertas Abiertas Para las personas Que quieran Servirle a Dios Para las personas Que quieran Este Salir adelante Tener una nueva visión Una Diferentes cosas Que pueden aprender Y pueden enseñar Como catequistas Como Este Directores De la De la iglesia Como Aprender a tocar Aprender a cantar En la iglesia Aprender Muchas cosas Muchas actividades Y En otras palabras Es Obtener Una nueva sabiduría Una sabiduría Que Que viene solamente De Dios Porque Siempre En la iglesia Vamos a Tener Dios nos va a dar El conocimiento De todo lo que es Visible Y invisible Fuera de la iglesia Solamente puro visible Pero dentro de la iglesia Es visible Y invisible Yo los invito Por allá Bueno pues vamos Hermanos A pasar unas alabanzas Una o dos alabanzas Y regresamos Con nuestro tema El tema de La ceniza Que mañana es miércoles De ceniza hermanos Primer día de cuaresma Y hay que estar preparados Para recibir esta cuaresma Estos 40 días Pero después de estas Dos alabanzas Que nos va a tocar Hermano Nos hace el favor De tocar hermano José Sánchez Una o dos alabanzas Vamos a regresar Con este tema hermanos Sí Salvo a mi testimonio Les voy a compartir Unas alabanzas Que son las primeras Que De las que me mantienen Aquí pues Cuando En las tribulaciones En los momentos difíciles Siempre yo las toco Y me acuerdo De esa felicidad Y me vuelve Yo te busco En cualquier lugar En el que me encuentro Y te siento Abrazándote a mis pensamientos Y te ha confundido Hasta que te conocí Me encontraba perdido Pero fue tan grande El amor de Dios Que me trajo hasta aquí Gracias por perdonarme Gracias por pensar en mí Gracias por no olvidarme Sé que siempre estarás Sé que siempre estarás Junto a mí Gracias por perdonarme Gracias por pensar en mí Gracias por no olvidarme Sé que siempre estarás Junto a mí Vivía confundido Hasta que te conocí Me encontraba perdido Pero fue tan grande El amor de Dios Que me trajo hasta aquí Que me trajo hasta aquí Gracias por perdonarme Gracias por perdonarme Gracias por pensar en mí Gracias por no olvidarme Sé que siempre estarás Junto a mí Gracias por no olvidarme Sé que siempre estarás Junto a mí Música Tú me has hecho cambiar Ya no soy el mismo, ya no soy igual Es tan diferente el mismo camino Es tan distinta la realidad Y es que a tu lado he descubierto que las lágrimas son oración Y que hasta el silencio más oculto es expresión de amor Y es que a tu lado he descubierto que mi mundo puede ser mejor Y que hasta en el desierto con fe nace una flor Si tú estás conmigo y yo estoy contigo, Señor Tú me has hecho pensar Que todas las cosas van más allá Que son tan hermosas Hasta las espinas Que me lastiman Al caminar Al caminar Que en el desierto con fe nace una flor Y es que a tu lado he descubierto que mi mundo puede ser mejor Señor Y que hasta en el desierto con fe nace una flor Si tú estás conmigo y yo estoy contigo, Señor Y que hasta en el desierto con fe nace una flor Y que hasta en el desierto con fe nace una flor Este es el día de llovidad Especialmente en estos tiempos de cuaresma En estos tiempos de cuaresma Mis hermanos Vamos a empezar ahora mis hermanos Con el tema de cuaresma, verdad de miércoles de ceniza ¿Cuántas horas va? En unas cuantas horas mi hermano Milton Yo creo que ya son las 9.20 Ya casi a las 12 empezamos nuestro miércoles de ceniza Nuestro primer día de cuaresma mis hermanos Entonces hay que estar atentos hay que estar atentos en realmente hacer ese cambio que nosotros queremos hacer pero no solamente para estos 40 días sino para toda la vida no les puedo decir que para este año no para este año el que sigue, el que sigue, el que sigue hasta que el Señor nos llame a su presencia y antes de compartir este tema pues vamos a leer este evangelio mis hermanos yo no sé si ustedes ya están preparados o no pero bueno el Señor nos llama a prepararnos para esta cuaresma al arrepentimiento, a la penitencia, al ayuno hermanos y para platicar un poco de este tema les voy a pedir que me acompañen por favor en el evangelio de San Mateo del 6 San Mateo 6 perdón, San Mateo 6 del 1 al 6 y después de ahí vamos a brincar del 16 al 18 San Mateo les puedo repetir San Mateo 6 del 1 al 6 y de ahí nos vamos del al 16 al 18, dos versículos más ahí por favor los que nos estén escuchando saquen sus hildes, hay que sacudirles el polvo si no los hemos usado, bueno es tiempo de en esta cuaresma empezar a leer nuestra Biblia mis hermanos muchas veces la tenemos ahí como de adorno es para leerla, es para vivirla para vivir lo que el Señor, como nos habla a través de la Biblia de las sagradas escrituras mis hermanos San Mateo 6 perdón San Mateo 6 mi hermano del 1 al 6 y luego de ahí vamos a brincar del 16 al 18 que es el mismo capítulo pero del versículo 16 al 18 ok amén vamos a decir el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén esto dice el Señor hacer el bien solo por Dios es lo que nos titula aquí guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos a fin de que todos las aprecien pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo cuando ayudes a un necesitado perdón cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de las trompetas no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben yo se los digo ellos han recibido ya su premio tú cuando ayudes a un necesitado ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará cuando ustedes recen no imiten a los que dan espectáculo les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea yo se los digo ellos han recibido ya su premio pero tú cuando reces entra en tu pieza cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará ahora vamos a pasar del 16 al 18 cuando ustedes hagan ayuno no pongan cara triste con los que dan espectáculo con los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos yo se los digo ellos han recibido ya su premio cuando tú hagas ayuno lávate la cara y perfúmate el cabello no son los hombres los que notarán tu ayuno sino tu Padre que ve las cosas secretas y tu Padre que ve en lo secreto te premiará palabra de Dios te alabamos Señor pues hermanos aquí nos dice muy claramente el Señor guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos al fin de que todos las aprecien pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo verdad a veces queremos hacer obras que nos quiere decir que a veces queremos hacer esas acciones esas buenas obras verdad y este cuando damos a lo mejor cuando hacemos alguna obra cuando hacemos algo al hermano alguna buena obra al hermano lo ayudamos en todo lo bueno que nosotros hacemos muchas veces lo queremos publicar a los cuatro orientos y el Señor nos dice que no hagamos eso ¿por qué? porque el que nos porque no hay necesidad que los demás sepan que lo hagamos porque nuestro corazón porque nosotros queremos hacerlo de corazón porque nos nace porque queremos servir al Señor de esa manera sirviendo a los demás no lo publiquense no lo publiques yo no tengo por qué publicarlo porque el Señor me está viendo que estoy haciendo esas buenas obras es lo que nos pide en esta cuaresma mis hermanos que hagamos esas buenas obras pero sin necesidad de que todos lo sepan muchas veces queremos que todos lo sepan para que digan mira este es un buen hermano este es un buen hombre que siempre ayuda a los demás nosotros lo queremos saber muchas veces no hay necesidad simplemente con que tú hagas las cosas mi hermano con que yo haga esas con que nosotros hagamos las cosas como buen cristiano el Señor lo va a ver y los demás se lo van a notar y vamos a dar testimonio de ser un buen cristiano de ser un buen cristiano que hace esas obras que el Señor quiere ¿por qué? porque somos esa luz del mundo porque somos servidores desde que nosotros hemos sido bautizados hemos sido llamados atrás del bautizo para servir al Señor para servir al Señor mis hermanos entonces especialmente en esta cuaresma y no solamente en esta cuaresma sino siempre siempre en este caminar en este camino peregrino donde vamos caminando hay que ayudar si nosotros gritarlo gritarlo a los cuatro vientos cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de trompetas nos dice bien claramente nos habla el Señor no lo publiques al son de trompetas y nosotros salemos afuera y no yo soy el coordinador de este grupo yo soy el que sé más que todos yo soy el que yo siempre voy a fui esta mañana y les llevé no hombre llené la camioneta de comida y les llevé a todos esos a todos esos hermanos que están en la calle este con necesidad fui y les prediqué fui entonces este lo estamos este gritando a los cuatro vientos a los cuatro vientos ¿verdad? no no se trata de de exponerlo no se trata de 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 llevarlo al al son de trompetas como nos dice el Señor no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles y bueno en aquel tiempo lo decía especialmente por pues por esos maestros de la ley ¿verdad? que daban ese espectáculo que en las sinagogas que se este ponían a a rezar en las plazas en las calles para que los demás los vieran los vieran para que los hombres los para que los hombres los alaben entonces muchas veces este creemos que nos alaben lo decimos yo sé hacer esto esto y esto y lo otro yo si me salgo de aquí de este de este ministerio yo no sé qué va a pasar de este ministerio creo que se va a venir abajo muchas veces lo decimos porque creemos que nosotros somos nosotros los que los que estamos levantando ese ministerio y somos nosotros claro que no mis hermanos claro que no si nosotros dejamos de ser en ese ministerio el ministerio va a seguir adelante va a seguir creciendo ¿por qué? porque es Dios el que está ahí es Dios el que está llevando ese ministerio adelante el que es solamente Dios nosotros solamente somos instrumentos de Dios por nosotros no se va a caer el ministerio sino que va a seguir adelante ¿verdad? entonces no podemos nosotros este no podemos este nosotros este alabarnos a nosotros mismos tenemos que dejar ese yo estos eran las plazas de antes y ahora ¿cuáles son las plazas de ahora? las plazas de ahora las plazas de ahora ¿cuáles son las de hoy? las nuevas plazas de ahora de ahora son los tiempos modernos los tiempos modernos pues son nuestros ministerios donde servimos a lo mejor en los pues en las redes sociales ¿qué son? en las redes sociales este pues ahí mismo en la comunidad ¿verdad? en la iglesia ahí mismo en la iglesia en el centro parroquial puede ser ahí mismo este en esos en esas escuelitas que nos prestan este las iglesias para llevar a cabo estos ministerios ¿verdad? ahí y ahí pero ahí nos ponemos en la no salemos afuera pero pues ahí sí todos nos queremos lucir muchas veces ¿verdad? entonces no se trata de lucirnos sino pues quedar bien ¿con quién? con Dios nada más nada más que con Dios con nadie más más que con Dios tú cuando cuando ayudes a un necesitado ni siquiera tu mano izquierda debes saber lo que hace la derecha aquí nos dice bien claro si yo en verdad quiero ayudar hermanos si yo voy al hospital y veo que hay mucha necesidad voy a hacerle oración a los hermanos hacer esto y esto y el hermano sana sanó entonces este no vamos a decir bueno mira fui a rezarle yo fui a hacer oración por él y Dios me dio este don y por eso sanó mis hermanos sanó gracias a Dios gracias a Dios fue por fue en la manera en que sanó ese enfermo entonces si tú fuiste a hacer oración oración fue porque el Señor te mandó no lo digas hay que quedarnos callados que el Señor nos permeará cuando ustedes dice cuando ustedes recen no imiten a los que dan espectáculo les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas y en las plazas como decíamos hace un rato cuáles son las plazas de ahorita verdad muchas veces las plazas modernas las plazas modernas a lo mejor puede ser a través del Facebook a través de las redes sociales es verdad que nos gusta a lo mejor muchas veces es el espectáculo ¿verdad? ¿snapshot? exactamente entonces ¿instagram? instagram yo creo que las redes sociales si pueden ser esas plazas porque bueno se encuentran con cada cosa bueno yo yo por ejemplo yo me toca ver así que que hay hay personas que como ayudan para para encontrar fama o sea por eso yo he mirado videos como de YouTube yo creo que hay bastantes videos donde van y ayudan a un necesitar que le dan dinero y ya suben el video entonces ya les dan muchos likes y ya se hacen famosos al rato por esa persona que ellos ayudaron después reciben dinero y entonces esa no es una buena obra no esa no es una buena obra entonces por eso ahí el señor dice muy claro no si es posible que nadie acepta lo que dice aquí cuando conterras no emiten a los que dan espectáculos o sea cuando es limón en lo secreto tu padre que ve en lo secreto te premiará ¿verdad? entonces él lo ve tu secreto él te va a premiar yo creo que ahí también entra como lo de nuestra iglesia como los medios de comunicación hay un error en la iglesia ahí van hasta con lupa a publicarlo y todo lo bueno que hace la iglesia no se publica de eso no se sabe nada nada malo malo entonces si me entiende yo creo que también allí son esas plazas y pues por eso yo por eso estoy a gusto en la iglesia católica porque pues es una iglesia que ayuda y tampoco tampoco anda queriendo que todos los medios de comunicación sepan la iglesia está haciendo su trabajo y Dios va a hacer lo demás está considerada como una de las instituciones más caritativas del mundo pero nunca lo está gritando a los cientos y vientos es como es como decía nunca lo pone en las redes sociales es como decía una vez el padre es como decía una vez al padre a Lidia la iglesia está haciendo su trabajo trata de hacer su trabajo se cometen errores porque somos humanos y no son errores de la iglesia la iglesia siempre va a ser santa, pura y sin máquina porque la formó Jesucristo ya los errores que uno cometa por su debilidad no incluyen la iglesia no tiene nada que ver con la santidad de la iglesia o sea la manchamos porque nosotros debemos de mantener esa iglesia intacta pero en nuestra debilidad en nuestra debilidad cometemos errores pero la iglesia hace muchas cosas buenas como en países públicos como es África África depende mucho de la iglesia católica está carita también su esperanza es de los católicos y por eso digo entonces nos dice el señor por ejemplo dice pero tú cuando reces entra entra en tu pieza cierra la puerta ora a tu padre que está allí a solas contigo y tu padre que ve en un secreto te premiará ¿verdad? entra ¿cuál es ese rinconcito que tienes mi hermano mi hermana? estás en la casa estás en la iglesia te invitamos que vayas al santísimo ¿verdad? ya estar a solas con el señor estar en comunión con el señor en comunión es comunicarse solamente Dios y tú solamente el señor y tú mi hermano puedes platicar con él estás en tu casa puedes hacerlo también en ese rinconcito de tu cuarto donde tienes tu altarcito y pedirle al señor pedirle al señor que te ayude en lo que tú quieras ¿verdad? no hay necesidad de de que los demás nos vean que estamos rezando que soy un gran orador que me gusta rezar que me gusta estar en oración siempre que me gusta rezar el rosario todos los días sino en un secreto en ese rinconcito donde tú quieras estar puedes ir y rezar con el señor hablar con el señor no hay necesidad de de que te vean rezar porque con las buenas obras los demás van a ver tú vas a ser testimonio de esas buenas obras es todo lo que nos pide el señor ser testimonio ser testimonio de las buenas ser testimonio del señor que donde tú camines digan ese es ese es un hijo de Dios mira este hijo de Dios que antes era así así ahora que cambio ha dado yo me gustaría ser como él y te van a preguntar oye este José Juan o como te llames que fue lo que hiciste yo recuerdo como era tu vida pasada ahora ha dado un cambio grande un cambio para bien un cambio para tu matrimonio un cambio para tu familia yo recuerdo que estabas a punto de separarte de tu esposa que estabas a punto de dejarlo todo que estabas a punto de que te corrían de ese trabajo ahora que paso contigo ahora ahora eres otra persona eres un buen padre con tus hijos yo recuerdo ver que tus hijos te tenían miedo ahora no ahora no te esperan con una alegría con una felicidad y corren salen a salen a abrazarte porque te están esperando radias luz se ve que se ve que siempre estás este siempre estás tan contento con tu esposa siempre publicas en el facebook que saliste a comer con tu familia que fuiste a a visitarnos a la escuela que vienes de la iglesia como hiciste ese cambio mi hermano mi hermano ese es el testimonio que va a cambiar la vida de los demás yo me pregunto ¿hay necesidad de gritarlo a los cuatro vientos que tuve reencuentro con dios y que ya cambié que soy diferente no hay necesidad mi hermano no hay necesidad de gritarlo porque porque con el testimonio que nosotros vemos con ese testimonio los demás se van a dar cuenta si necesidad de publicarlo sin necesidad de decir yo ya no soy del mundo porque nosotros seguimos siendo del mundo solamente que nosotros somos personas diferentes ya hemos cambiado pero que lo demás lo vean que lo demás lo digan tú ya no eres el mismo no es que yo lo diga yo ya soy diferente yo ya cambié dios ya me cambió pero en verdad si en verdad dios ya me cambió yo tengo que ser esa persona que en verdad estoy diciendo sino de que me sirve decir yo ya cambié cuando estoy haciendo otras cosas que no le agradan a dios que no le agradan a dios mis hermanos y como seres humanos podemos cometer errores podemos volver a caer pero no hay que decirlo no hay que decirlo yo ya cambié yo soy diferente y estoy haciendo todo lo contrario no hay que llegar a la iglesia y decir hermanito hermanita llegar abrazando a todo a medio mundo cuando tal vez salga de esa iglesia y empiece a hablar de los demás esa no es una verdadera conversión la verdadera conversión cuál es cuál es la verdadera conversión cumplir con esos mandamientos amar a dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y amar a tu a tu prójimo como a ti mismo si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo quiere decir que yo no me amo que yo tengo algo en mi corazón todavía que me sigue lastimando mi hermano cuál es el tiempo cuál es el este qué es lo que yo tengo que cambiar en esta cuaresma mis hermanos y hay 11 11 cosas que conviene saber sobre el miércoles de ceniza mis hermanos el primer el primer día de la cuaresma es el primer día de la cuaresma días en en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir la semana fíjense es el primer día de la cuaresma días en que los que la iglesia llama a los fieles a la conversión a la conversión a hacer esa conversión y a prepararse a prepararnos verdaderamente para vivir la semana santa a estar bien preparados cómo nos podemos preparar mis hermanos primero que nada tenemos que prepararnos a través de la confesión irnos a confesar irnos a limpiar de esos pecados que tenemos ir a entregarle estos pecados que yo cometí como dijo los sacerdotes esos pecadillos que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos cometiendo irselos a entregar al Señor a lo mejor tenemos pecados grandes también irselos a entregar al Señor y hacer realmente este prepararse para verdaderamente para verdaderamente vivir esta semana santa mis hermanos la semana santa y mañana empieza no mañana sino que ya ya casi es mañana dos horas dos horas para que empiece este para que empiece para que empiece el primer día de la cuaresma pero miren antes de decirles estas once cosas que conviene saber sobre el miércoles de ceniza vamos a pedirle al hermano José que nos acompañe con una alabanza y regresamos regresamos una alabanza nada más y vamos a regresar hermano Juan me quise la segunda también segunda voz a ver hermano Pablo segunda voz hermano Pablo hazme un corazón de barro rompe el corazón de piedra lee las vueltas que sea pero hazlo a tu manera dame un corazón dame un corazón sencillo dame un corazón como el tuyo como quieres que sea como quieras señor como quieres que sea dale la forma dale la forma pero hazlo pero hazlo a tu manera que tenga tu paciencia y tu amor que tenga tu voluntad que tenga que tenga tu libertad que reine esa paz con Dios que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo hazme un corazón de barro todo lo que yo quiero que tenga tu sencillez siempre tan lleno de luz perdonar perdonar como perdonas mira que bien lo haces tú hazme un corazón de niño un corazón limpio y puro dale las vueltas con tus manos y hazme un corazón un corazón como el tuyo como quieras señor como quieres que sea dale la forma Jesús y hazlo a tu manera que tenga tu paciencia y tu amor que tenga tu voluntad que tenga tu libertad que reine esa paz con Dios que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo hazme un corazón de barro es todo lo que yo quiero que tenga tu sencillez siempre tan llena de luz perdonar como perdonas mira que bien lo haces tú hazme un corazón de niño un corazón limpio y puro dale las vueltas con tus manos y hazme un corazón como el tuyo bueno ya estamos de nuevo mis hermanos aquí de regreso con nuestro tema de ceniza miércoles de ceniza o este o nuestro tema de cuaresma verdad nuestro tema de cuaresma y bueno es el primero de marzo empieza el primero de marzo o sea el primer día del mes empieza nuestra cuaresma recordamos algunas cosas esenciales que todo católico debe saber para poder vivir intensamente este tiempo mis hermanos hay que vivirlo intensamente este tiempo de cuaresma la primer la primer cosa que es el miércoles de ceniza es el primer día de cuaresma como lo había dicho hace un rato es el primer día de cuaresma es decir de los 40 días en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión muerte y resurrección de cristo en la semana santa fíjense que importante es el primer día de la cuaresma es decir de los 40 días en la iglesia que llama a los fieles a la conversión nos llama cada uno de nosotros a la conversión a convertirnos al señor y a prepararnos verdaderamente para vivir estos misterios de la muerte la pasión y la resurrección de cristo para resucitar con él como nuestro bautizo verdad para resucitar con jesús como esas nuevas criaturas como nos dice san pedro como nuevas criaturas entonces mis hermanos este es importante tener una buena conversión una buena preparación como les decía hace un rato como podemos empezar nuestra preparación pues a través de de la confesión verdad a este sacramento tan hermoso que el señor nos ha dado a través de la confesión arrepentirnos de todos nuestros pecados arrepentirnos de todas esas cosas que hemos hecho que no queremos hacer esos malos hábitos que a lo mejor lo seguimos haciendo que no hemos podido verdad no hemos podido con estos malos hábitos pero en este tiempo de cuaresma hay que hay que poner también de nuestra parte hay que pedir a Dios que nos dé que nos ayude verdad que nos dé esa sabiduría para poder dejar esas cosas que yo no que no he podido dejar esa conversión mis hermanos tal vez yo puedo decir tal vez yo no me porto muy bien con mi esposa no soy un buen padre no soy un buen esposo una buena esposa bueno es tiempo hermanos es tiempo de que en esta cuaresma en esta conversión empiezamos siendo unos verdaderos hijos de Dios verdad y si yo he sido un mal esposo bueno pedirle al señor que me ayude a ser un buen esposo a tener una mejor comunicación con mi esposa con el esposo tener una mejor comunicación en todo aquello que me he quedado callado y que no se lo digo a mi esposa o al esposo tener una mejor comunicación con los hijos verdad que muchas veces llegamos tan cansados del trabajo que siempre el tiempo nos exige aquí demasiado por el por el trabajo verdad que es un este ahora si que es un país donde se camina muy rápido y el tiempo se nos va se nos va fácilmente bueno pues ese espacio aunque sea de 5 minutos mis hermanos hay que hacerlo para nuestros hijos regalárselo a nuestros hijos a nuestra pareja nuestro matrimonio muchas veces llegamos este a nuestras casas y ya ni nos hablamos con los hijos porque por falta de tiempo porque no porque realmente no hacemos ese tiempo verdad entonces en esta cuaresma mis hermanos hay que pedir al señor que nos ayude a estar más unidos más en comunión con él pero estar más en comunión con él entonces tenemos que hacer los demás bien verdad estar bien con mis hijos con mi esposa con mi comunidad con mis amigos con todos ser ese ese buen cristiano que Dios quiere que es el miércoles de ceniza como les decía es el primer día de la muerte y resurrección en la semana santa el miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano en ese en este se explica que al término de la misa se bendice e impone la ceniza hecha de los ramos de olivos bendecidos en el domingo de ramos del año del año anterior o sea que en el domingo de ramos este eh verdad se se bendice se impone la la ceniza por esos ramos que se llevan en ese domingo de ramos con esos con esos que vamos a ir a tomar ceniza ahora se utilizan para la ceniza para hacerlos ceniza dos verdad otra de las este segunda cosa hermanos como nace la tradición de imponer las cenizas como nace la tradición de imponer las cenizas la tradición de imponer las cenizas se remonta a la iglesia primitiva este en aquel tiempo en aquel tiempo las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación que era el jueves santo verdad entonces este de esa manera este como les decía hace un rato hay que irnos a confesar hay que irnos a prepararnos no nomás tomo la ceniza y ya creemos que esa ceniza ya nos va a dar la salvación o ya con eso tenemos para todo el año ya no necesitamos regresar a la iglesia sino hasta el año que sigue hasta el año que viene otra vez verdad entonces este muchas veces lo hacemos por una simple costumbre así lo tomamos como una simple costumbre nada más una tradición una tradición verdad más bien una tradición verdad vamos ah pues que es miércoles vamos a tomar ceniza verdad y pues llenamos las iglesias llenamos las iglesias todo el día estamos ahí unos a una hora otros a otra hora y tomamos ceniza y ya creemos que ya la tenemos hecha esto está diciendo ¿de dónde salió tanta gente? nunca lo había visto nunca había visto tanta gente estamos como hermano Milton como en el año nuevo cuando empieza el primer domingo del año nuevo pues este vamos a la iglesia ya ni cabemos tenemos que darnos hasta afuera la mera puerta ¿por qué? porque todos queremos empezar el año bien ¿verdad? hermano Pablo ¿qué les puede decir a la gente para que se preparen para esta cuaresma? bueno hermano yo miro también esta cuaresma como una celebración que ya desde el antiguo testamento celebraban ya desde el antiguo testamento antes de Cristo ya hacían estas celebraciones también y esta cuaresma es una cuaresma de que para nosotros es como una bendición aunque muchos es como de sacrificio de oración de meditación de prepararnos para esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y yo quiero compartir algunos unos diez versículos bíblicos de la del libro de Jonás como ya desde el antiguo testamento ya se usaba ya se empezaba a usar ese sacrificio que se hacía y como se ha venido pasando ese sacrificio esa esa cuaresma de generación en generación y sabemos que desde el antiguo testamento pues ya fue antes de Cristo y ya de nuestro Señor Jesucristo de los nuevos evangelios para acá pues ya es una nueva enseñanza una nueva vida que tenemos porque Cristo está vivo Él ha muerto y ha resucitado y ahora está con nosotros pero es una bendición de nosotros poder como católicos poder celebrar ese esa cuaresma que en todo en la iglesia católica la celebramos mire voy a leer estos diez versículos ahorita rapidito antes de terminar para para mirar que que ya desde el antiguo testamento se usaba este por ahí los que tienen sus casas en donde estén por ahí si tienen sus Biblias pongan su Biblia en el libro de Jonás en el capítulo 3 versículo del 1 al 10 este allí está como una lectura muy muy bonita muy clara que ya Dios les hablaba a a las personas a los profetas del antiguo testamento amén hermano dice habla señor dice por segunda vez la palabra de Yaved llegó a Jonás y le dijo levántate vete a Ninive la gran ciudad y anuncia lo que yo te diga se levantó Jonás y fue a Ninive como se lo había ordenado Yavé Ninive era una ciudad muy grande se necesitaban tres días para atravesarla Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando dentro de dentro de cuarenta dentro de cuarenta días Ninive será destruida los Ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor la noticia llegó hasta el rey de Ninive que se levantó de su trono se quitó el manto se vistió de saco y se sentó sobre cenizas ahí está la clave hermano se sentó sobre cenizas luego hizo pública esta orden en Ninive hombres y bestias no comerán ni beberán nada que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente que cada uno se se corrija de su mala conducta y de sus malas obras quien sabe si Dios se arrepintiera y cesara su enojo de manera que no nos haga morir al ver Dios lo que hacían y como se habían arrepentido de su mala conducta se arrepintió él también y no los castigó como lo había mencionado palabra de Dios hermano y lo vamos señor si miramos como ya desde el desde el antiguo testamento hermano ya se ya se celebraba ya hacían ese sacrificio para escuchar el para arrepentirse arrepentirse de las cosas malas que hacían y como Dios escuchaba esos clamores esas esas personas que se ponían en ayuno y en oración para clamarle que los perdonara por eso hasta hoy hasta la fecha siempre nosotros tenemos un Dios misericordioso un Dios que nos perdone que cuando clamamos a él él nos escucha por ejemplo en estos tiempos ahorita si le pedimos a él que nos que nos ayude que nos que nos perdone que nos ayude con estos problemas que tenemos ahorita en nuestros países por ejemplo aquí en Estados Unidos con una reforma migratoria yo creo que Dios nos lo va a conceder yo creo que Dios es tan grande que él va a tocar los corazones de las personas que trabajan en los congresos en la presidencia y Dios va a hacer y Dios va a hacer su obra porque siempre que nosotros aclamamos a él él es el que actúa él toca los corazones de todas las personas y y se lleva a cabo su obra porque si lo que hacen es injusto él hace él le gusta le agrada la justicia entonces yo creo que si nosotros le seguimos pidiendo él nos nos va escuchando y poco a poco vamos cumpliendo con ese sacrificio que que hasta hoy estamos aquí y que iniciamos mañana de poner todos nuestros problemas en sus manos y de en la oración en la meditación y en el sacrificio en las obras en el sacrificio en las confesiones de arrepentirnos de nuestros pecados porque la bendición que viene después de la muerte y crucifixión de nuestro señor Jesucristo es grande entonces que bueno que nosotros los católicos tenemos ese privilegio y que tenemos que compartirlo con con muchas personas de otras denominaciones o que no tienen conocimiento de Dios poco a poco ir tener mantener las puertas abiertas para que todas las personas que vengan a esta a esta hermosa iglesia que es la iglesia que Jesús estableció tengan ese ese privilegio también hermano entonces eso es lo que yo también quería compartir amén hermano Pablo pues vamos a seguir con estos pasos tan importantes en esta cuaresma verdad este dice también en el paso 2 que no no terminamos de verlo dice la cuaresma fue adquirida fue adquiriendo un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo verdad y a partir del siglo 11 la iglesia de Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo al inicio del primer día de la cuaresma desde el siglo 11 verdad entonces traemos este cuando la iglesia este viene imponiendo en estas fechas en este primer día de cuaresma el primer miércoles de cuaresma verdad primer miércoles perdón el miércoles siempre el miércoles que empieza que es cuando empieza la cuaresma impone las cenizas el paso 3 por qué se impone la ceniza por qué se impone la ceniza la ceniza es un símbolo verdad su función está descrita en un importante documento de la iglesia más precisamente en el artículo 125 del del directorio sobre la piedad popular y la liturgia el comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por por el austero símbolo austero símbolo de las cenizas que distingue la liturgia del miércoles de ceniza propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica al gesto de cubrirse con ceniza así como decía el hermano Pablo en la lectura de Jonás que nos leyó cuando pues hicieron esa penitencia los de Ninive de la ciudad de Ninive y ahí nos habla de los 40 días también una sala de los 40 días a través de esta lectura que nos compartió el hermano Pablo se sometían a la penitencia canónica el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios lejos de ser un gesto puramente exterior la iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizo está lleno de asumir en el itinerario cuaresmal también se debe ayudar a los fieles que acuden en un gran número a recibir la ceniza a que capten el significado interior que tiene este gesto que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual bueno miércoles la ceniza no es un sacramento mis hermanos verdad sino más bien este nos recuerda en el antiguo testamento verdad como este se hace esa penitencia verdad cubriéndose es un gesto de cubrirse con ceniza verdad tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad de uno verdad y la mortalidad verdad no este la fragilidad de que somos unos este somos unos pecadores pero que pues es tan grande la misericordia de Dios verdad que a través de la misericordia de Dios nos ayudas a este a ser este estos buenos este cristianos Dios nos este pues necesitamos este ser redimidos por la misericordia de Dios verdad la misericordia de Dios es tan grande solamente tenemos que abrir el corazón decirle al Señor que si Dios tiene mucha misericordia por nosotros verdad como nosotros como seres humanos que somos pues somos unos pecadores verdad no podemos decir ya estoy en iglesia ya no peco ya soy un santo no verdad entonces bueno vamos hermanos este ya estamos a punto de tener nuestro programa pero vamos a ir un poquito más rapidito en el paso número 4 que simbolizan y dice y que que simbolizan y que recuerdan las cenizas la palabra ceniza que proviene de latín ceniz representa el producto de la combustión de algo por el fuego esta adopta tempranamente un sentido simbólico de muerte caducidad pero también de humildad y penitencia la ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su fin Dios formó al hombre con polvo de la tierra ahora esto nos recuerda que está en Génesis Génesis 2 7 hasta que vuelves a la tierra pues de ella fuiste hecho dice Génesis 3 19 quinto paso que donde se puede conseguir las cenizas mis hermanos la ceremonia para las para las ceremonias se deben quemar los restos de las palmas bendecidas en el domingo de ramos como lo decíamos hace un rato del año anterior del año anterior estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso y bueno ahí se hacen cenizas esas son las cenizas como se impone la ceniza este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz y con ellas mientras el el ministro dice las palabras bíblicas fíjense lo que dice acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás esas son las palabras que te dicen cuando te imponen la ceniza cuando te hacen la cruz conviértete y cree en el evangelio entonces nos pide que creamos en el evangelio es nuestro deber como cristianos que hacer el número paso número 7 que hacer cuando no hay sacerdote cuando no hay sacerdote la impartición de cenizas puede realizarse sin misa de forma extraordinaria sin embargo es recomendable que al acto se preceda por la liturgia de la palabra es importante recordar que la bendición de cenizas como todo como todo sacramental solo puede realizarla sacerdote o diácono paso número 8 hermanos a quien se puede imponer la ceniza puede recibir este sacramento perdón puede recibir este sacramental cualquier persona inclusive no católica como especifica el catecismo 1670 los sacramentos no confieren la gracia del Espíritu Santo como si lo hacen los sacramentos porque es sacramental no es sacramento es sacramental es diferente pero por la oración de la iglesia estos estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella y el paso número 9 es es obligatoria la imposición de las cenizas nos dice el miércoles de ceniza no es el día de precepto y por lo tanto no es obligatoria no obstante este día concurre una gran cantidad de personas a la santa misa algo que siempre es recomendable nos recomienda pues el primer día de cuaresma pues ir a la santa misa recibir la ceniza mis hermanos este el paso número 10 cuanto tiempo hay que tener la ceniza en la frente cuanto uno desee no existe un tiempo determinado verdad no no hay que aprovechar no voy a bañar toda la semana para que no se me caiga la ceniza estamos en fría el agua voy a aprovechar no 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 hermanos es este cuanto tiempo en cuanto tiempo todo lo desees no existe un tiempo que determine cuánto tiempo debes de traer la ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia el paso número 11 es lo que nos dice es obligatorio el ayuno y la abstinencia el miércoles y nos dice el miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y abstinencia o sea es obligatorio como en el viernes santo para los mayores de 18 años y menores de 60 años fuera de estos límites es opcional este día los fieles pueden tener una comida fuerte una vez al día solamente una comida comida mis hermanos vamos a repetir tres veces el plato verdad para aguantar no no hermanos hacer un ayuno de verdad la abstinencia es de comer carne es obligatoria desde los 14 años todos los viernes de cuaresma verdad no solamente el viernes santo mis hermanos jueves viernes santo sino todos los viernes de cuaresma y mañana también mañana que es este primer día de cuaresma los demás viernes del año también verdad nos dice aquí aunque según el el país puede sustituir sustituirse por otro tipo de mortificación o ofrecimiento como el rezo del rosario verdad bueno hermanos pues con estos pasos ya estamos un poco más preparados ya este lo que este vamos a tratar de vamos a bueno es nuestra obligación como cristianos verdad de estar preparados como les decía hace un rato a través de la confesión de la comunión con Cristo pues siguiendo al Santísimo verdad haciendo las buenas obras empezando por nuestra casa como les decía hace un rato empezando en mi matrimonio en mi familia verdad es como debo de preparar realmente esta cuaresma verdad con mi familia con mi familia de nada me sirve irme a confesar si a lo mejor estoy peleando con mi esposa con mis hijos verdad si no estoy dando ese buen ejemplo entonces es este en esta en esta cuaresma pues hay que estar hay que prepararnos hay que pero hay que que nos lleve a esa conversión verdad esa conversión con mi matrimonio con mi familia con mi comunidad como decía un rato bueno pues hermanos damos damos termino a este a este programa caminando con jesús y maría este damos por terminado antes de esto vamos a hacer una oración vamos a este a pedirle al hermano jose que nos que nos ayude con la oración bueno al hermano pablo que nos ayude con la oración y al hermano jose que nos ayude pues con la guitarra verdad que nos ayude hermano pablo este lo dejamos lo dejamos ahí que nos este nos ayude muchas gracias mis hermanos esperemos que nos haya ayudado este tema de de cuaresma bueno hermanos vamos a finalizar con este este pasajito bíblico del libro de la sabiduría que dios nos dice aquí dice que dios permita que pueda hablar correctamente de ella y apasionarme por por ella en la medida de los beneficios recibidos porque el es quien conduce a la sabiduría y dirige a los sabios estamos en las manos de dios nosotros nuestras palabras nuestras reflexiones y nuestras habilidades el poder de los espíritus y los problemas de los hombres las variedades de las plantas y las propiedades de sus raíces ahí donde están hermanos en donde quiera que estén cierren sus ojos mediten en estas en estas palabras que el señor nos da que el señor que el espíritu santo derrame de su santo espíritu sobre cada uno de nosotros y nos siga llenando de su palabra de su sabiduría de su conocimiento y en este tiempo de cuaresma que nos de un un espíritu de arrepentimiento que vayamos paso a paso entrando en esa meditación por estos durante estos 40 días que seamos personas de amor que seamos unas personas que estamos en esa comunión con Dios para que el vaya haciendo su obra y que este sacrificio que el va a hacer en estos en esta cuaresma que nosotros podamos experimentar y como el dio la vida por nosotros nosotros también podamos dar la vida por nuestras familias por nuestras nuevas generaciones poco a poco vamos entrando hermanos en esta en esta oración si tienen problemas para entrar si tienes este si no puedes meditar cierra tus ojitos y pidele al señor si tienes alguna enfermedad si tienes alguna necesidad si tienes algunas dificultades en tu hogar en tu familia en en tus lugares en tus parroquias pidele al señor que en esta en este tiempo de sacrificio ofrecele unos ayunos ofrecele unos rosarios ofrecele algo al señor para que el vaya sanando poco a poco que vaya haciendo su obra ya que nosotros no podemos hacer nada pero él puede hacerlo todo padre todopoderoso señor aquí estamos señor en tus lindas y preciosas manos señor para que tú con tu poder señor con tu santo espíritu señor vayas tocando cada una de las personas señor vayas entrando señor en cada uno de sus corazones y vayas resolviéndole señor cada uno de sus problemas señor que vayas haciendo tu obra vayas recorriendo tu mano señor así como levantaste al paralítico señor que tenga 38 años ya en su camilla señor así a todas las personas señor especialmente aquí a nosotros señor levántanos señor y llévanos señor a donde tú quieras señor sánanos señor sánanos nuestras mentes señor nuestros corazones señor sánanos nuestros oídos señor sánanos nuestras nuestras bocas nuestros pies nuestras manos señor tú que haces todo nuevo señor ponos unos riñones nuevos señor ponos unos pulmones nuevos padre bendito tú que eres el constructor de todo ser humano señor tú que nos formaste desde el vientre de nuestras madres señor aquí estamos señor para que tú nos sanes señor aquí estamos en tu presencia señor si tú el único el único que nos puede levantar de nuestras camillas donde estamos él es el único que a quien necesitamos que acudir porque nadie más nadie más sabe cómo estamos construidos nosotros aunque estamos hechos de de polvo estos cuerpos visibles él es el que los ha construido él es el que nos ha formado desde el vientre de nuestras madres y con este miércoles de ceniza que nos hace recordar que del polvo estamos construidos y al polvo vamos a volver pero nuestro espíritu que habita en nosotros va a regresar a la presencia de él de donde vino señor señor jesús en tus lindas y preciosas manos señor te pedimos señor que nos cubras con tu sangre preciosa señor desde la cabeza hasta los pies señor que apartes de nosotros señor todo problema señor toda enfermedad padre bendito que apartes de nosotros señor todo odio todo rencor señor todo problema señor y que pongas en nosotros señor un corazón nuevo señor que pongas en nosotros una hambre señor y sed de ti señor para ir a recibir el sacramento de reconciliación señor para ir a congregarnos señor a tu santa iglesia señor para recibir ese amor maravilloso señor que viene de ti ese amor maravilloso de nuestra madre santísima la virgen maría señor estamos aquí para que tú nos envuelvas con tus con tu amor para que tú nos envuelvas en tu misericordia señor y que nosotros donde quiera que vayamos padre bendito en nuestro corazón salgan palabras señor salga ese amor señor salga esa animación esa motivación señor con todas las personas que nos encontremos en nuestros caminos señor y que no permita señor que en nuestros corazones haya odios rencores señor contra nadie de nuestros hermanos señor en nuestros ministerios padre en nuestras ciudades en nuestras familias en todos los lugares donde vayamos señor que seas tú padre bendito el que haces la obra señor que seas tú señor el que el que vas al frente de nosotros señor y nosotros como tus instrumentos señor solamente vayamos vayamos haciendo lo que tú nos encomendaste padre bendito que donde quiera que vayamos señor vayamos así como los los apóstoles que tú enviaste señor hacer la obra que tú querías que hiciéramos señor bendito y alabado seas padre todopoderoso señor nos ponemos en tus lindas y preciosas manos señor hoy en esta noche ponemos en tus lindas y preciosas manos todas las personas que estaban escuchándonos y que están escuchándonos en cualquier parte del mundo señor que los protejas y de todos los peligros que los cubras con tu sangre preciosa y a ti mamita María también te pedimos señor madre nuestra por tu santa por tu intercesión ante tu hijo jesucristo por cada una de las personas por cada uno de los sacerdotes por cada una de las religiosas predicadores servidores de todos los ministerios por todas las religiosas por el papa también te pedimos madrecita santa que tu como una madre amorosa madre intercesora intercedas por cada uno de nosotros y te decimos Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dulce madre no te alejes tu vista de mí nosotros no partes ven conmigo a todas partes solo nunca nos dejes tú que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo el espíritu santo amén pues bueno mis hermanos vamos a a finalizar este programa y también damos gracias al hermano José al hermano Pablo que nos acompañaron esta noche el diácono Chávez no pudo venir por problemas de bueno un contratiempo en su trabajo y no pudo asistir en esta noche pero lo vamos a invitar en la próxima ocasión también este le damos gracias a todos los hermanos que se conectaron en Maús Radio vamos a mandar un saludo a todos los hermanos que ahorita que nos están escuchando los hermanos que se conectaron vamos a mandar un saludo al hermano José Serrano también vamos a mandar un saludo para vamos a mandar un saludo también al hermano Luis Monreal que nos está escuchando allá cerca de Brian a José Serrano también vamos a mandar un saludo al hermano José Rodríguez a la mera Yamilet Velázquez Nicolás Carvajal de ahí de la parroquia del Sagrado Corazón de Austin también vamos a mandar un saludo también para el hermano Noé Nieto también allá del Sagrado Corazón de Austin Juanita Camarillo a las hermanitas del Ministerio de Intercesión Agua Viva a Janet Martínez al hermano Isaías Cantú y a todos los demás hermanos que se conectaron o también a la hermana Graciela Vargas también al hermano Joel Martínez a los hermanos de allá de de allá de este de Spicewood Texas y el hermano Manuel Martínez que tiene el programa también en Maús Radio todos los lunes los lunes de 8 a 10 también un saludo para ellos a la hermana Mónica y al hermano Manuel Martínez al hermano Isidro Acosta a la hermana Estela Flores Rocha también este vamos a mandar un saludo también a todos los hermanos de ahí de la Renovación Católica Carismática a todos los diferentes grupos de oración y también este a la comunidad de Elgin Texas también a los a los del ministerio Arcoiris hermano Oasis Oasis perdón Oasis 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 perdón al ministerio de música Oasis y también a los hermanitos de ADE conquistando las naciones para Cristo a Cristo reno a su parroquia y Cristo rey y también este a todos los a todos los hermanos que también que están conectando todos los diferentes movimientos de jóvenes a las guadalupanas hay variedad de ministerios un saludo para todos ellos y mis hermanos les pedimos que si por favor lo único que les pedimos es de sus oraciones y también les pedimos que por favor compartan esta página la página de Maús Radio Maús Radio www.maúsradio.com ahí están todas las instrucciones de cómo descargar esta aplicación la puedes bajar en tu teléfono iPhone en tu teléfono Android también lo puedes ver por Facebook y todas las grabaciones que hemos hecho las puedes mirar también en alta definición en YouTube y también este pedimos mucho de sus oraciones nuevamente y también pedimos también por este también por los diferentes grupos también pedimos también pedimos este que oren también mucho por un sacerdote nuestro padre padre George que nos apoya también y también por los demás padres los demás sacerdotes alrededor de nuestra diosis de Austin y todos sus alrededores hermano no hay algún anuncio que algún evento que haber pronto si hermanos tenemos el retiro al Cristo Renoso Parroquia que ya va a ser muy prontito primero Dios déjenme decir las fechas en marzo me parece que es 18 18 y 19 de marzo mis hermanos va a ser este el retiro de Cristo Renoso Parroquia ahí en Cristo Rey también las aplicaciones van a estar dándose para este próximo domingo que es el 5 de de marzo van a estar dándose las aplicaciones en la misa de las 10 de la mañana a la una y media y posiblemente a las 5 no estoy seguro pero si si estoy seguro que es a las 10 y a la una y media van a estar dándose las aplicaciones este este retiro es solamente para caballeros para hombres verdad este el de mujeres viene más adelante que es para junio hermano pues están todos invitados este los que gusten asistir gustan llevar a alguien más pues y saludos para todos a ver hermano José quiere volver a invitar a las personas que se conectaron ahorita a las clases que tiene este grado que va a compartir si este bueno pues primeramente gracias a Dios porque nos permitió estar aquí yo creo que es un cuando nos dan buenos a las redes sociales es bueno también yo creo que este es un medio muy bien para invitar a todas las personas como dije al principio están todos invitados este las clases son los días miércoles bueno excepción de mañana que mañana se cancelaron por lo de la misa de ceniza pero estoy ahí todos los miércoles a las 8 de la noche en el salón 11 o a veces al 13 de la educación religiosa este pues les duelo recalcar los requisitos no más las clases son gratis pero requisitos nada más si en casa hay que tenga una guitarra hay guitarras muy baratas si no se le podemos conseguir una ahí pero lo más importante las ganas y el punto más importante este no no formo no formo músicos para afuera este no hay si si hace su mentalidad no mejor no va se los prepara para músicos católicos quiero formar y pues les invito yo quiero invitar especialmente a la juventud de mirar que hay bastante talento pero este se les está dando el maluce este dale de que porque hablo del maluce dale al mundo enriquecer al mundo pues es pobreza para Dios o este necesitamos enriquecernos del amor de Dios para poder darle después al mundo porque pues si nos vamos por el mundo y nos olvidamos de Dios no sirve y si este todos son bienvenidos este ya les dije me encuentran en el facebook como José González o me pueden contactar en el 512-893-0217 y también este están invitados al coro a participar si quieren participar en el ministerio de alabanza o en cualquier otro coro de la iglesia este las prácticas de mi coro son los viernes a las 8 de la noche también para el que guste integrarse y yo creo que también la iba a mandar un saludo para para una niña bueno para mí es especial se llama Palomita Ortiz este como un ángel para mí le mando saludos también porque he aprendido bastante de ella una niña muy inteligente amén gloria a Dios pues estas clases son ahí en la parroquia del sagrado corazón de Elgin Texas ahí en Elgin Texas y este ahí pusimos el número de teléfono en el face en el programa para las personas que sean interesadas de este curso a mí me gustaría también aprender a mí siempre me ha gustado pero falta la perseverancia no es que nada este hermano Pablo tiene por ahí un anuncio si yo tengo un anuncio aquí muy importante que es tomado del del padre amor del exorcista más grande del Vaticano dice en la página número 12 dice para recordarles que el diablo existe y que quien no está con él está contra él o se o está con Cristo o se está con Satanás no hay términos medios así es que no está con Cristo está con el enemigo así es que este lo dice el padre exorcista más grande del Vaticano así para recomendarles a todas las personas que no estén mirando ahorita pon el librito ahí enfrente de la cámara hermano para que lo el librito es este padre es uno de los padres exorcistas muy buenos y que su lucha de él siempre era con el diablo siempre era con el diablo y era expulsar espíritus malignos de las personas y se los recomiendo a todas las personas a todas las personas de la iglesia para que ir aprendiendo y conociendo y relacionándonos con las cosas de la herramienta que tenemos en la iglesia para poder defendernos creo que si ahorita a mí me acaba de mandar un mensaje de los hermanos de allá de de república dominicana al hermanos ministerio de la alabanza el grupo neápolis están diciendo nos pusieron aquí que van a tener una gira en el mes de junio para todas las personas que viven allá en guatemala honduras y el salvador ellos van a estar ahí van a tener una gira el día en este en este año dos mil diecisiete grupo neápolis ahí los pueden buscar en la página de facebook a ellos grupo neápolis o también les pueden llamar les pueden mandar un whatsapp al cuatro quince tres cero cinco seis ocho tres uno cuatro quince tres cero cinco seis ocho tres uno van a estar ellos en una gira van a estar ahí en guatemala honduras y el salvador grupo neápolis bueno mis hermanos nos despedimos no nos dimos adiós nos vemos la próxima semana la próxima semana nos va a acompañar el hermano luis luis najarro allá en jarro nos está nos va a acompañar nos va a dar este nos va a hablar de un tema un tema muy muy extenso extenso si exacto así lo que está nos estaba platicando y los esperamos la próxima semana les pedimos de sus oraciones y no se les olvide también que los lunes está el programa del hermano manuel martínez el programa del hermano manuel martínez es el lunes de ocho a diez de la noche y la programación diaria de de maús radio es a las siete tenemos la la oración del sello también a las diez de la mañana tenemos una prédica a las doce del día tenemos la oración el ángelus a las tres de la tarde la coronilla de la divina misericordia a las cuatro tenemos una prédica o enseñanza a las seis tal el rosario del rosario del espíritu santo también este a las diez tenemos la el rosario de la virgen maría y a las once tenemos la a las once y media tenemos el rosario de la preciosísima sangre de cristo y en la noche tenemos son alabanzas de adoración eucarística alabanzas de meditación son mis hermanos aquí todo el día ahí está la programación predicas alabanza testimonios formación a mis hermanos comparte esta página y ahí tenemos discusiones por ustedes muchas gracias hermano jose el hermano pablo quiere decir algo tengo una una invitación para el 23 de abril en la iglesia san francisco vamos a tener un este vamos a celebrar el aniversario tercer aniversario del ministerio conquistando las naciones en la iglesia san francisco y estarán como invitados el el ángel guzmán como de alabanza en el ministerio de la música y en el ministerio de la predicación jose garcía y otro de alabanza es una mujer que se llama atenas yo no sé cómo cantará esta mujer pero sí que va a estar ahí va a ser el 23 de abril en la iglesia san francisco para que no falten todas las personas que nos estén mirando si alguien que quiera obtener más alabanzas obtener más cosas aprender cosas que ahí va a estar este evento para que vayan con todas sus familias va a ser familiar este les hacemos esa cordia de la invitación dios les bendiga sí claro que sí un saludo también para el hermano ángel guzmán que nos está escuchando y que nos sintoniza y también este ora también por nosotros un saludo también para las hermanitas de la preciosa sangre perdón para las hermanitas del ministerio agua viva las hermanitas del ministerio agua viva ellas a las 3 de la tarde en facebook tienen ponen el rosario de la colonia de la divina misericordia mis hermanas pueden mandarle hermanos pueden mandarle una invitación a la página del ministerio de intercesión agua viva para las 3 de la tarde todas se unen en oración y si tienes alguna petición o quieres una oración puedes mandarles un mensaje en facebook en el messenger por un mensaje privado y ellas están dispuestas a orar por ti ministerio de intercesión agua viva de la parroquia de cristo rey en facebook puedes contactar puedes contactarlas para mayor información hermanos nos acompaña alguna alabanza que las tengo soy mi alma al saber que las puertas del cielo abriste que hoy puedo venir ante ti no solo te traigo una ofrenda te entrego mi vida y mi alabanza serán para ti solo a ti oirás el clamor de tu pueblo bendiciones derramas sobre ellos las naciones te proclamaremos como rey porque tú eres el rey haz venir a nosotros tu reino tu voluntad se haga en la tierra y el cielo nadie puede igualar tu grandeza y tu poder porque tú eres el rey oirás el clamor de tu pueblo bendiciones derramas y sobre ellos las naciones te proclamaremos como rey porque tú eres el rey haz venir haz venir a nosotros tu reino tu voluntad se haga en la tierra y el cielo nadie puede igualar tu grandeza y tu poder porque tú eres el rey amén 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 hermanos Dios los bendiga y si están escuchando hermanos radio sigan escuchando gloria a Dios amén amén s amén 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 an amén Gracias.